Ya comenzamos por el 89.9 Lo que va a ser esta noche es la presentación de Rally Valle Nuevo Así lo estamos saludando desde aquí Con toda la música del litoral Cuando ya se encuentra de diferentes puntos En toda la provincia de Santiago del Estero Las organizaciones del Moscaxe Vía Campesina Mi nombre es Marcelo, vengo de una central de Fukao Que vengo siempre aquí a la FM de Apaxachama, la 89.9 La FM de La Lomita, la comunidad indígena Que está funcionando paneles solares, la única FM en la Argentina Que a través de la lucha han logrado conseguir esta FM Bueno, ahora vamos a ver si estamos hablando de 60 radios comunitarias Para toda la Argentina, para que podamos defender nuestro territorio Y esto es lo que marcaba ahí desde hace tiempo Que lo querían hacer callar Las llamas entraron por ahí Esa es la marca que dejaba ahí Ese era el intento de la incendio que han hecho a la Paxachama La gente está apoyando, está viendo la realidad Lo que es el derecho que puede tener el campesinado Y esto es el derecho que puede tener el corazón Que queríamos que las autoridades una vez por todas Tongan la barba y remoto y sepan Que esta organización, el Movimiento Campesino de Santiago del Externo Está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias Pero a defender toda nuestra familia Y toda nuestra tierra Que para nosotros, la tierra debe saber quién la trabaja La tierra debe saber quién la trabaja Mi nombre es Jali Barfuna, estamos acá en la FM Paxachama En Las Lomitas En el departamento Copos, Santiago Vestero En una de las radios de Mocase, Vía Campesina La verdad estoy muy contento de conocer esta radio Porque me parece que uno de estos, es un logro más como organización Como... Bueno, en los tiempos en que la información y todo lo que se desarrolla en los medios Es una arma de manipulación enorme desde los grandes medios Entonces, creemos que a través de la comunicación popular y comunitaria Como en el caso de las FM en el Mocase Y tantas otras radios compañeras que hay en todo el país Es abrir un espacio de pensamiento De mostrar la realidad o realidades que Que obviamente desde los grandes medios están totalmente ocultas Acá hay de todo un poco, compañeros y compañeras Desde el área de comunicación, por ejemplo Gente que está en el armado de los... De los... Los videos, los documentales Está la gente que la hace frente a la topadora Entonces creemos... Y en mi caso que canto y con tantos otros compañeros Que han tocado La compañerita de ella que ha tocado también Sentirse que uno puede aportar desde su lugar En lo que es respecto a lucha campesina No solamente... Uno puede aportar parando a topadora Sino que el aporte que uno puede hacer Y si es orgánico a un mayor Está desde el lugar que uno... Desde su lugar de lucha Entonces... Una de las... De... En mi caso De las... De las... De las cosas más hermosas que me pasa a traer el movimiento Es de dejar de lado el yo Eso es maravilloso Y siento que el paz a... A mucha gente que participa en el movimiento No solamente de la gente que vive en el monte Dejamos de lado el yo Y eso es un concepto muy hermoso No solamente a la hora de tomar decisiones Orgánicamente como organización Sino a la hora de caminar también Cada uno en su lucha personal Nosotros... Nos hablan todo el tiempo De un montón de luchas en todo el país No sé... Lucha anti-minera a suelo abierto Anti-contaminación El acceso libre a los lagos y ríos en la Patagonia El paren de fumigar, etcétera Entonces... Lo que yo genero Lo que yo hago Lo que me planteé hacerlo Y lo planteé dentro del movimiento Es que cada invitación que yo recibía Para ir a participar cantando en esto Tipos de eventos Que se hagan desde el movimiento campesino Entonces yo siempre voy acompañado Con gente del movimiento Que... Es aprovechar los encuentros Para que gente del movimiento Que está en otras áreas diferentes Pueda ir comunicándose con gente Y teniendo ahí una red Que nos va a terminar fortaleciendo a todos O sea, es... Eso... Sentir que todo lo que uno va haciendo Tiene que ver con el movimiento De alguna forma Y bueno, hay una gran contradicción Digamos, entre los pueblos Campesinos que vivían con la tierra antes Y el modelo de desarrollo De la agricultura capitalista Y cuál es el conflicto entre los dos O si no, cuál es la relación Porque hay un conflicto Y hay una relación entre los dos Es decir, que el capitalismo Para desarrollarse Necesita la apropiación de la tierra Yo lo que quiero ver es Uno, cuál es el conflicto entre los dos Y uno, cuáles son las consecuencias De una acción hacia el otro Y cómo el capitalismo Se construye sobre justamente Lo que ustedes se defienden Primero nosotros creemos Que ahí hemos visto Que hay muchas comunidades De compañeros y compañeras Que están mucho más Mucho menos No están contaminadas ¿No? De la... De la cuestión Y la... La reproducción De un sistema tecnológico Científico De producir alimentos Entonces nosotros Decimos que los agronegocios Son un modelo imperialista Impuesto Que nos está destruyendo La biodiversidad Los bosques El agua Los suelos Y decimos que a su vez Mercantilizan la tierra Y hemos encontrado Y de hecho lo reconocen Muchas comunidades campesinas Que producen Buena cantidad de alimentos Sin dañar la tierra Y el suelo Sin desgastarla Y que a su vez También tiene una firma De vida comunitaria Y no sentimos Que la tierra Sea una propiedad nuestra Ni privada La usamos como una Como alguien que nos da vida Y la debemos cuidar Entonces digamos Lo que nosotros Hemos intentado hacer Es reflexionar Para tener estima De lo que nosotros hacemos Y unirnos Todas esas comunidades Defender territorios Contra los ataques Que incluso han venido Con paramilitares Y si podemos Como expandir Esta forma de vida Continuar Y si no es Que hubo Que hubo De lo que nosotros Activa Que hubo Que hubo De lo que nosotros Nos vemos Que hubo De lo que nosotros Estamos Desde lo que nosotros Y si no es Que hubo Y si no es Que hubo Gracias por ver el video.